Un aplauso por favor, gracias a Pedrito por hablar de mi... Me dio reazo a las notas, así que este agradecimiento es doble, ¿no? No, por favor, pero por una cosa o por otra veníamos pateando esta nota que hace como un mes más o menos. Sí, pero yo tuve un reclamo tuyo, que no sé si te recordarás, por el estado etílico que había en esa fiesta, en el casamiento de Lizy. Sí, sí, sí. Ahí fue la última vez que lo vimos, aparte. Ahí fue la última vez, sí, sí. Muy linda presentación, quería decir. Sí, sí, sí. Muy personalizada. Muy personalizada. Bueno, ¿estás viendo un re momentazo en el teatro? El teatro que por suerte está floreciente, estábamos comentando hace unos minutos. Sí. Sí, muy bien. Algo casi nuevo para mí, para nosotros, Calle Corrientes. Es algo que no hacemos hace mucho. La última vez fue con Lizy, en Casa Fantasma, con Emilio, con Lizy, con Luciana Salazar. ¡Qué grupete! ¡Qué grupete, sí! Con Ben Jamadeo, Laurita, Lourdes. Bueno, y esa fue la última vez que habíamos hecho Calle Corrientes, hace como ocho años. Y acá, sí, yo lo tomo como algo nuevo igual, ¿no? Y bueno, veníamos con, viste, con todo lo que significa de Calle Corrientes y todo. Y bueno, la verdad que nos fue muy bien, fueron muchos fines. Así que, bueno, muy cómodos ahí y muy contentos con lo que pasa con la comedia, con toda la gente que nos está acompañando. Así que, bueno, estamos felices. ¿Y cómo es la experiencia de trabajar con la esposa? Bueno. ¿No sea Paula Chávez? También, también, Chávez había trabajado con ella, pero, como digo, se encontró con otro Pedro por ahí, otro, estoy en otro lugar, digamos, de la última vez que hizo, ¿no? Ya pasaron cuatro o cinco años, entonces, bueno, yo voy creciendo. Y bueno, nos peleamos bastante, ¿eh? Sí, sí, nos peleamos bastante. La verdad que... Yo en un momento tuve una conversación con ella y dice, Vos no conocés a Pedro, vos trabajaste, viste, te canta la comedia del primer día hasta el último día. Es que a mí me encanta y soy muy apasionado. No, y este año, ¿sabes lo que pasó con Pau? Que ella ya había hecho teatro, pero este año lo disfrutó mucho. Antes era más de, bueno, voy, hago la comedia, después me voy. Ahora disfruta estar en los camarines, disfruta estar buscando esto de cambiar y de todo. Está como muy metida y eso yo lo disfruto mucho. Entonces, bueno, nos divertimos mucho. Nos peleamos, sí, pero nos divertimos mucho. No sabemos pelear, eso es bueno. No, pero ahí se saben reconciliar, que sería lo importante, ¿no? Sí, sí, no, 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 no hay ni... O sea, creo que de eso fue lo que más aprendimos, fue a que no sean guerras las peleas, las discusiones y que estemos tres días enojados, sino que ahí... ¿Y cuáles serían los temas así que se repiten en la pelea? Bueno, la logística familiar un poco, la organización y después lo que tiene que ver con el teatro, bueno... O sea, ella dice, marcame todo, a mí me encanta, pero después se enoja. Ah, ok. O sea, es una actriz difícil de dirigir. Sí, de las peores. ¿Y que discuta delante la gente? Sí, 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 ese portazo, todo adelante, viste, y me saca poder. Claro, te saca autoridad, te saca autoridad. Yo quedo chiquitito y todos me miran, pero nos divertimos, además tenemos muchísima confianza con todos los demás, con Pachu, Camilo y Rodri, ya van dos, tres años juntos, con Marce Closterboy, que se sumó ahora, pero también tenemos mucha confianza, y Agustina. Entonces hay mucha confianza y todo, después vamos a comer y nos reímos de las situaciones y bueno, nos parece... nada, eso lo disfrutamos mucho. Bueno, vos tenés un carácter estable, por lo menos en lo laboral, siempre que te he visto, tenés como una línea, nunca te he visto desbordado, o sea, me parece que sos... Sí, no, tengo... Siempre digo que vos sos un re buen jefe de grupo. Sí. Yo tuve la posibilidad y la suerte de trabajar con vos y la compañía de la BOPE, y vos sos súper cabeza de compañía en todo sentido, porque no solo lo que estás contando, el detalle de la obra, de cambiar un remate, sino que sos una persona que unís al grupo, que dejás que la gente fluya, me parece muy interesante como... Sí, tengo más ahora, estoy más grande, entonces puedo tener más enojos y todo, pero no, trato de estar tranquilo y para mí es fundamental, sobre todo lo que tiene que ver con una temporada, es pasarla bien. No significa que seamos amigos, que vayamos a todos lados juntos, pero sí que haya buen clima, que cada uno haga la suya, y después en el escenario que todos tengan su momento para brillar, eso para mí es fundamental. Eso es verdad. Yo digo que si yo te tiro para que digas un chiste a vos y vos lo decís y eso funciona, para mí es como propio, digamos, o sea, lo disfruto hasta más. Y después de que nos colaboré de BOPE, yo no me voy a olvidar nunca, nosotros hacíamos La Isla Encantada, un show, y el chato me decía, no, vos hacéis por niño, cambiate de saco, y en un momento digo, chato, pero me cambio siete veces en una hora cuarenta. Sí, 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 no, no, pero bueno, hay de todo, hay de todo, hay de todo, y se disfruta, y hay que disfrutarlo, porque después se hace largo una temporada, sobre todo es largo, este año, por ejemplo, tuvimos, cuando estuvimos conmigo, de martes a domingos, dos funciones todos los días, entonces, bueno, el calor... No, no, o sea, vos sos un fenómeno en Carlos Paz, yo lo viví, la gente del primero al último se queda a esperarte a la salida, vos te sacás fotos, salís con tu mochilita, salís con una música en el... Es el parlante que tengo ahora, una cosa... No, pero saludás, siempre lo digo, vos sos la persona que saluda al primero, al último y no se basta a las últimas fotos. Es que la pregunta que yo siempre digo es, ¿a dónde? Digo, ¿a dónde quiero ir? A ningún lado, si yo trabajo para esto, digamos, obviamente hay días que te puede doler la cabeza, hay días que estás más apurado, algún día apurado, o hay días que estoy con mis hijos, pero después me pongo el parlante, me pongo la música y lo disfruto, lo disfruto, y también escuchás de dónde son la gente, y además, bueno, no solo la comedia, sino después que hacemos como un show y nos quedamos jugando, siempre sube alguien al escenario... Es un evento más allá de la comedia. Sí, claro, es todo un show que la gente la pasa bien y después tiene ganas de volver, así que es todo un combo que yo lo disfruto mucho, eso es lo principal, y después la gente si lo disfruta es buenísimo. ¿Y extrañás la tele? Sí, siempre, yo me considero alguien de la tele y por una cosa o por otra nunca termino haciendo nada, porque después... Yo escuché por los pasillos de América, que hay como un proyecto ahí dando vuelta... Bueno, esos proyectos... Es como, bueno, dale, ponelo acá, digamos, porque siempre pasan ahí... A ver, los buscados son ellos... Ah, yo pensé que vos era el que estaba... No, yo estoy, yo estoy para hacer, yo estoy re para hacer. Era con Paula juntos, ¿no? Y con Paula tenemos muchas ganas siempre. A mí en lo particular lo que me pasa en los años, el año pasado, por ejemplo, siempre tengo ganas de hacer tele y después la gira me consume y no tengo más tiempo y la paternidad, ¿no? Obviamente. Obviamente, ahora ya estamos a mitad de año, más mitad de año ya empiezo con la nueva comedia, entonces ya empiezo con todo y después, bueno, la tele tiene... Hay que dedicarle el tiempo. Para hacer algo en Pau, yo resto y a mí me encantaría... ¿Para los fines de semana y todo? Sí, sí. ¿Se escuchó eso en América? No, eso es real y hubo charlas muy informales y, bueno, siempre que te tiras, sí, yo quiero, ¿qué? Y después queda ahí y además ahora deben estar todos metidos con el bailando. El martes nos juntamos con Tinelli a comer ahí y le voy a tirar la lengua. Bueno, decí que... Esas privadas, viste que ninguno puede... Y él agarra el teléfono y te llama ahí en algún momento. Esa palabra, esa palabra, esa palabra. Sí, no, no, yo... A mí me encantaría y cuando veo ahora el bailando, que se dicen los confirmados o qué sé yo, a mí me encanta, como que me apasiona el bailando también. Tengo como cinco bailando encima. Bueno, ¿sos campeón? Yo soy campeón, sí, obvio, soy campeón. ¿Tienes que ser todos los campeones el primer día, no? A mí me encantaría. ¿Tienes que ser en la apertura? ¿Tenés que estar todos los campeones? Me nos invitaron a la apertura, a bailar. ¿Ahora la que viene? Sí, sí, sí. Yo no creo que pueda... Ah, ve, ya arrancamos mal. Pero bueno, porque tengo la rodilla mal, tengo la rodilla muy mal. ¿Van a hacer dos ocho? ¿No vas a poder hacer? Y Pau me fue, creo que me fue corriendo, porque hicimos una apertura, esto es muy divertido, hicimos una apertura hace unos años que no éramos participantes y nada, hicimos la apertura, en esas aperturas multitudinarias, me acuerdo que fue en la calle en Olleros, una presentación y nosotros teníamos, yo hacía como un flashmoo, y yo arrancaba solito y después la sumaba a Pau. Yo me acuerdo. Y no le gustó eso a Pau, me parece. Me dice, pero mirá, estoy yo, después entro como tu bailarina, me dice. Y ahora nos dijeron, che, ¿les gustaría estar en la apertura? Y yo digo, bueno, yo creo que por la rodilla depende de lo que hay que hacer. Y Pau dice, ya está, ya me limpió, así que ella creo que va a estar, va a hacer algo, ojalá. No, mi amor, que no te limpie, vos sos un campeón. No, pero estoy muy mal de la rodilla, pero a mí me encanta, o sea, no estoy para participante, pero esto de ver el bailando, de los ritmos, estas cosas nuevas que se vienen. Escuché a Ángel, creo que va a estar de vuelta la lluvia, no sé. Vuelve todo, la lluvia, la tormenta, la arena, vamos a hacer todo. Ese te digo que ese es el peor, es el peor. O sea, de los que bailé, mirá que bailé todo yo, la esfera, ¿te acuerdas de esas cosas? El caño, que es muy difícil, me la acuerdas ni hablar, pero la lluvia es, no podés respirar, es desesperante, y encima la ropa, se te pega y te pesa. claro, es varios kilos más, y después tenía una cortina de lluvia, y no podía respirar, yo me acuerdo que me perdí en esa cosa, terminé enojado, yéndome de la cobre, todo, como bueno, para variar, pero es muy difícil, pero a mí me encanta el bailando, lo que pasa, bueno, no estoy para participante, no. Bueno, perdón, no perdón, conmigo te enojaste, tú decían, pero si sos productor, no te enojes, hemos pasado momentos de tensión horrible. Es tremendo, es tremendo, y yo creo que puedo llegar a ser un gran consejero, para los que no son bailarines, puedo dar muchos consejos, pero es como las relaciones, que uno puede ser un gran consejero para sus amigos, con las relaciones humanas, y qué sé yo, pero no significa que para uno, que no es tan aplicable, claro, yo lo primero que siempre decía, a los nuevos, no te enojes, no te enojes, no yo, viste, no, esto, tomarlo tranquilo, todo, y después te enojas, claro, fue un momento que. Y sí, porque estás cansado, y yo siempre con el tema de rodillas que tenía, ensayando tres, cuatro horas por día, sufriendo, qué sé yo, para que después viene alguien y te dice, dale, es un minuto veinte de coreografía, y te crees morir. Yo veo un tiktok ahora pedacito que sube, viste, no, no, a mí, yo el otro día le digo a Moria, si nosotros repitiéramos lo que decíamos hace 10, 12 años, estaríamos presos, porque decíamos barbaridades a la gente. Era heavy, bueno, eran otras épocas, y estaba bien el juego, y uno, lo más lindo es que uno se enojaba en serio, digamos, porque si no era, yo vi muchas peleas de, che, vamos a pelearnos para fomentar algo, y que después terminaba mal, o sea, porque claro, te da una impunidad de decirte cualquier cosa, pero después, no, y lo nuestro, obviamente, que era, yo me enojaba en serio, yo estaba en un momento, y vos me agarrabas ahí el talón de Aquiles, y bueno, era divertido por ahí para él afuera, pero yo lo... Vos lo padeciste. Sí, 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 porque además, el chiste también de, por ahí, el chiste entre comillas, pero vos cuando me buscabas, me ponías un 2, un 1, yo tenía que volver a bailar, es toda una situación, digamos, sí, volver, ¿viste? Volver, qué sé yo, al otro día, qué sé, es como, ¿viste? Entonces te da bronca, y está bueno, ¿viste? Te va comiendo el cerebro. Bien, tengo un pequeño ping-pong para una palabrita de algunos personajes de la farándula, y política, ¿te interesás en la política? Sí, escucho, leo todo, pero bueno. Estamos como todos, escuchamos todos. Exactamente. Pero voy a empezar por la farándula, vamos acá con Tinelli, que por supuesto, es un poco nuestro mentor en este mundo del reality. Sí, bueno, trato de, 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 hablamos muy de vez en cuando, le tengo mucho cariño, siempre estoy como muy agradecido, y bueno, para lo que me necesite siempre estoy, pero, pero bueno, ojalá que, que sea un lindo bailando este viernes. ¿Listorty? Bueno, José, lo fui a ver a Matilda el otro día, y me, me, me gustó mucho, me emocionó verlo en el teatro, porque es algo que siempre digo que tiene que hacer, eh, así que bueno, me, me puso muy contento, y bueno, es un gran amigo. ¿Está pendiente la, la dupla también en el teatro en algún momento? Ojalá, Porque todos los años a veces decía que sí, que por la tele no podía uno, que no podía. Y ahora es un hombre de musicales, viste. ¿Es un hombre de musicales? Sí, sí, ya está, ahora no, no lo agarro más. Bueno, ¿Flor Viña? Eh, Flor, bueno, es mi compañera de campeones, hace mucho no la veo, pero me pone... ¿Vuelve? Eh, vuelve, vuelve, qué ganas, eh, tres meses, qué bárbaro. No, no, bueno, me hace acordar a mí cuando ya volví, a ver cómo vuelve, sí, eh, pero bueno, bien, con la música, así que siempre le voy a decir lo mejor, obvio. Bueno, Freddy Villarreal. Bueno, Freddy también, un gran amigo, ahora no estamos haciendo juntos, pero él está haciendo su camino, le fue muy bien con los escalones, ahora otra comedia que está, no me sale el título, Los Reyes de, bueno, con Cabretos, sí, sí, hace mucho que no hablo, pero también hemos hecho como ocho, nueve temporadas y nada, la pasamos muy bien, así que seguramente en el día de mañana. Muy pendiente de los números, siempre, de cuánta gente había en sala. Él, él, eso sí lo heredó de Emilio, yo no, eso los números no me... Yo me acuerdo que venía el camarín antes de empezar la posición, me decía, pon ni tanto. Sí, 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 eso era muy de Emilio, que venía con el papelito, pero, pero no, no, es un grande, Freddy. Bueno, Lali, vos la incorporaste a la pista, ¿Vos la incorporaste a la pista? Sí, yo la incorporé al... ¿Qué? ¿La salsa de tres? Salsa de tres, sí, 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 vino ahí la salsa de tres, y bueno, estuvo buenísimo ese vibe, también, siempre le deseo a lo mejor, es una fenómena, y siempre me pone contento por sus logros, así que, sí, yo la llevé al bailando, sí. Sos parte de la carrera de Lali. Tengo que hacer una pausa, después seguimos hablando, porque quiero preguntarle de otras estrellas y todo. Estamos disfrutando de gran Pedro Alfonso, Peter, Pepe, de varias maneras de llamarte. Algunos me dicen momia. Sí, momia, ¿qué hace momia? No sé por qué. Pausa, y seguimos charlando. Seguimos acá charlando con Pedro Alfonso, que está hoy con dos funciones. Hoy dos funciones a las ocho, y a las diez, ahí en el Teatro Broadway, las entradas por Tiquetego, bueno, ahí en boletería, y mañana una función a las ocho. Bien, no se pierdan, porque quedan dos fines de semana. Ya, sí, dos fines de semana, así que, sí, sí, los que no vinieron, vengan, la van a pasar bien, se van a divertir, se van a sorprender, así que, es una comedia que ya está aprobada, porque la estamos haciendo desde diciembre, así que, bueno, todo lo que... que fue el éxito del verano también, la comedia de Carlos Paz. nos fue muy bien en Carlos Paz, por suerte, después con la poquita gira que hicimos, nos fue también muy bien, así que estamos muy contentos, estamos medio nostálgicos, porque no queremos terminar, porque la disfrutamos mucho nosotros también, así que... No se cortan, dice el Alegrán, acómoden los horarios, yo les cuido a los chicos un fin de semana, pero no pierdan de seguir con la gira, porque... Bueno, ojalá que aparezcan otras, pero bueno, que todos tienen después algunas cosas, y bueno, hay que empezar con un nuevo proyecto, como a nosotros nos gusta, así que... Ya estás craneando vos al verano, ¿no? Sí, sí, obvio, 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 y bueno, veremos también el elenco y todo, pero bueno, ahora a disfrutar. Un poco del bailando también, ¿no? No sé, no sé, si surge algún personaje, no sé, estamos con esta base que estamos ahora, estamos muy bien, y bueno, entonces iremos viendo, pero ahora estos dos fines de semana, hay que disfrutar estos dos fines de semana. Vaya, hoy, ya que estás en tu casa, sacas la entrada, te metes, ¿es Platanet? En Tiquetec. Está en Tiquetec, así que ya, saca la entrada y vas, o hay dos funciones, o mañana queda una, y después el otro fin de semana. Bueno, vamos a hablar un poco de estos personajes, te meto un poco en política, ¿qué mirada tenés del presidente, de Alberto, de esta gestión que está terminando? Bueno, no, que termine, digamos, pero la verdad que costó, costó mucho, muchas cosas en el medio, a mí me había ilusionado cuando estaba la pandemia, y bueno, las formas en que se comunicaba, y todo, después creo que se fue todo a cualquier lado, entonces... Volvemos cambiados del slogan. Sí, bueno, sí, no sé, yo no sé, no estoy para... estoy para creer, y el que venga para apoyar, digamos, o sea, para mí siempre es eso importante, digamos, más allá de lo que yo vote, yo quiero que el que venga que arregle, por fin, estas cosas, y todo lo básico, y lo más fácil. Y que cumplan lo que dice, porque yo siempre digo, por este micrófono, en este programa, han pasado casi todos los candidatos, y yo le voy creyendo a todo lo que van diciendo. Hay que escucharlo después, digamos. Después la realidad, porque el discurso es bárbaro, del general del partido, de lo que sea, pero después... No, no, por eso, pero bueno, ojalá, hay que confiar, tenemos un país maravilloso, y vuelvo a decir, ojalá que, yo estoy, realmente que no sé a quién voy a votar, nunca estuve tan así, pero... En general la gente está diciendo, voy a votar al menos peor, o no, que está mal. Bueno, hace un tiempo, de un tiempo a esta parte venimos así, en general muchos que estamos ahí, que no sabemos, pero bueno, nada, yo la confianza no la pierdo, y ojalá que las cosas cambien, pero bueno, es difícil, pero no imposible. Bien, de los otros candidatos, Patricia Bullrich, no sé, escucho, o sea, lo peor que tienen son los spots, digamos, entonces ahí ya, a mí ya me da bronca de ahí, digamos, cómo nos tratan con los spots, y las publicidades, y hablarnos como si fuésemos, no sé, es muy raro, si te pones a analizar cada spot, y no hablo de ella puntual, tampoco de todo, en general, y ahí es el resumen, de lo que piensan, ni de lo que hacen, ni cómo se mueven, la verdad que a veces parece que te están cargando, pero vuelvo a decir, el que esté, el que le toque estar, bueno, para mí hay que apoyar, y vamos, vamos todos juntos, vamos a salir de esta, como sea. ¿Y qué te preocupa? Seguridad, educación, tener niños pequeños. Y sí, el rumbo me preocupa, a dónde vamos, obviamente, más allá de la economía, de la salud, de las cosas más básicas y puntuales, que no cambia nada, nada, encaminar y ver un futuro, eso es lo que más me gustaría, ¿no? Y después, bueno, a mí no me importa de quién es el presidente, hombre, mujer, de qué partido, sino de que haga las cosas, y siempre cuando aparece un presidente, no, yo apoyo, digamos, y ahora está Alberto y apoyo, digamos, y bueno, vamos, pero bueno, es difícil, sí. ¿Y cómo sos con la economía? ¿Cómo sos con la plata? Yo soy muy desprendido de la plata, soy muy desprendido, sí, trato de... ¿Sos desprendido? ¿Leo gasto en boludeces o no? No, cero, no gasto, no gasto, pero no gasto, no me compro nada, digamos, así, nada, no me interesa el lujo, por decirlo, ¿no? Un reloj, o el último auto, o el celular, como que, viste, no soy muy materialista, toda mi economía ahora, mi preocupación, todo es por mis hijos, digamos, porque antes, cuando empecé a estar con Pau, digamos, era un desbolado, digamos, con todo, no sabía que ganaba, que todo, hasta que me, bueno, me acomodé, ahora estoy mucho más pendiente, pero porque tiene que ver con la economía de mis hijos, más que por la mía, ¿no? Bueno, todos mis amigos tienen hijos, y me cuentan, los que pagan las cuotas de colegio, yo no puedo creer, los que van a colegio privado, que a uno no lo hacen por rico, sino porque la educación pública, es tremendo, faltan, no hay clase, y... No, no, todos los gastos, si te pones a pensar, es increíble, sí, sí, por eso, es un día a día, pero, pero bueno, no, después, vuelvo a decir, todo ahora pasa para ello, y tener, no sé, unas buenas vacaciones, y disfrutar, y, y bueno, lo de siempre, que no le falte nada, pero también es un día a día, es difícil también saber qué va a pasar a futuro, pero, pero bueno, sí, yo he aprendido mucho, y me he acomodado, porque siempre fui como un desvolado, y, y no sabía, no sé cuánto ganaba, y qué sé yo, y lo era cuando ganaba, 600 pesos, digamos, también, y eso un poco, me lo enseñó mi mamá, era como, cuanto más desprendido, más viene, digamos, ella decía algo así, y, y yo, nunca fui como tratado de no ser rata, teniendo muy poco también, ¿no? pero bueno, siempre fue así, y, nada, eso, después me tuve que acomodar, por, por, por tener una familia, porque no dependía nada más de mí, así que, pero, pero bueno, cuando hay que hablar de plata, o un contrato, todo, como que me pongo un poco nervioso, no, no me gusta mucho ir a el punto de bordero, y todas esas cosas, son como, como difícil, pero, pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, ha sido un placer que hayas venido a charlar, a mí se me pasó rapidísimo, Sí, a mí también, a mí también, espectacular. Mucho que no charloteábamos, así que bueno, sabes que te quiero un montón, quiero mucho a tu familia, y me encanta que siempre vaya bien, y que tengan éxito, y que, que bueno, que vaya para adelante, y los espero en América, entonces, bueno. Y nos vamos a cruzar, en algún momento vamos a estar ahí. Antes yo me toco. Sí, 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 algún día voy a ir, obviamente, con el programa, con el programa. Alguna apertura, algún baile, también puedo hacer, puedo hacer, tengo la espalda, como para hacer algo. Y sos campeón, mi amor, tenés la copa. Bueno, pero la gente que hoy vaya al Teatro Broadway, que hay dos funciones. Dos funciones, dos funciones, a las ocho, a las diez, en el Teatro Broadway, ahí a veinte metros del obelisco, las entradas por chiquete, con boletería, así que hoy con dos funciones, mañana una, y vengan a ver, un plan perfecto. Un plan perfecto, un buen plan. Así que bueno, gracias Pedro, gracias a ustedes por acompañarnos, nos encontramos el próximo sábado, a la una de la tarde.